El objetivo que tenía la atención primaria era la contención de casos cuya clínica lo permitiera que fueran atendidos en el primer nivel asistencial y evitar que se colapsaran las urgencias hospitalarias. Entonces lo que se hizo fue crear un protocolo de seguimiento intensivo y otro protocolo de seguimiento ordinario y el cambio principal fue el modelo asistencial. En vez de una asistencia presencial se cambió a asistencia telefónica. Todos hemos sentido miedo, pero ese miedo no nos ha hecho dar un paso atrás, todo lo contrario. Ha sido como reinventarte y ver de qué manera podías contribuir para ayudar a solucionar la situación. Yo creo que un antes y un después no, pero a nivel de centro y de equipo yo creo que nos han unido mucho más porque independientemente del puesto funcional que cada uno desempeñaba, como equipo nos ha unido y nos ha ayudado a tomar muchas decisiones en conjunto. Si hemos cometido errores ha sido fruto del desconocimiento, pero yo creo que se han tomado muchas decisiones, hemos estado sometidos a continuos cambios y yo creo que lo hemos hecho bien. Espero que, como he comentado antes, les sirva para hacer un uso responsable de lo que tenemos, del bien tan preciado que tenemos, que es el sistema sanitario público. Gracias. Gracias. Gracias.